Este es un tema dedicado a un ídolo que es de la infancia que es Juan Román Riquelme. Si hasta Dios que le gusta, nuestro fútbol argentino lo ilumina, para que vuelva a jugar en nuestra selección argentina. Los corazones la dieron desde su regreso, la hinchada lo idolatra por su fútbol sin igual. Y si no me crees, pregúntale al diez qué piensas de él. Riquelme, boca te quiere tanto, pero tanto no te vayas nunca, Riquelme. Estoy hablando de Riquelme, Riquelme, Riquelme. ¡Juan Román! Estoy hablando de Riquelme, Riquelme. ¡Juan Román! ¡Juan Román! ¡Juan Román! Juan Román, hace el retóngulo cuatro Dale Román, dale Román, dale Román, vamos Román Volviste a tu tierra con un mar de goles, con esa gambeta Dale Román, dale Román, dale Román, vamos Román Volviste a la boca, las libertadores en casa se quedan En casa se quedan